La primera estimación de la cosecha de cereales del invierno de 2018 en Castilla y León se ha cifrado en 6,2 millones de toneladas, un 3% superior a la media de los 10 últimos años. Así lo ha asegurado la consejera de Agricultura y Ganadería Milagros Marcos antes de presidir el Consejo de Dirección Abierto a Representantes de la Sociedad Civil de Salamanca. En el último año las exportaciones agroalimentarias a nivel autonómico han crecido de una forma importante, más del 7%. Un punto porcentual más que la media nacional, pero es que las de Salamanca han crecido en un 20%. Por lo tanto, una cifra muy importante, estas casi 400 empresas agroalimentarias que están en la provincia de Salamanca tienen un desarrollo muy potente en lo que puede ser la actividad en mercados exteriores, que es, insisto, donde está la clave para seguir avanzando. Además, Milagros Marcos ha querido resaltar las líneas de trabajo de vinculación a través de las plataformas de competitividad entre el sector primario y la industria agroalimentaria asociada a él. Si hablamos de investigación, lógicamente lo que queremos es, con este nuevo modelo de investigación a la carta que el pasado viernes suscribieron todos los rectores de Castilla y León, es llegar a producir más con menor coste. Realmente, el objetivo de esta consejería es que cada vez se gane más en el sector primario y en la industria agroalimentaria. Lógicamente, para eso, además del cambio de modelo de investigación, lo que hemos hecho es duplicar el presupuesto destinado a investigación agraria y agroalimentaria en la Junta de Castilla y León, que tiene la Consejería de Agricultura y de Ganadería. La consejera ha defendido también en la línea de las políticas agrarias comunes que se mantenga el 15% de ayuda asociada al sector vacuno y que se tenga en cuenta la contribución que hace la ganadería extensiva de nuestra comunidad al conjunto nacional y europeo. Gracias por ver el video.